¿Qué es la Lili Barrón? ¿Qué es la Lili Barrón? Para DELICA, una compañía familiar con 8 años de estar en el mercado nacional, es un gusto siempre poder participar en Expore, la posibilidad y la ventana para que la gente conozca un poquito más de lo que estamos haciendo en el mercado, el tipo de productos que importamos y que estamos distribuyendo a lo largo del territorio. Nuestra expectativa con la participación en Expore de 2011 por primera vez es poder hacernos conocer dentro del mercado de Costa Rica y poder traer una cantidad de gama de productos con tecnología, moda, diseño y calidad. Somos la mejor opción para la profesión y decoración. Buenas tardes a todos, aquí estamos en la Feria en Pedregal, una feria excelentemente muy bonita, mucho artículo, mucha gente, mucha gente conocida. Espero que no se la pierdan, porque están un montón de productos, un montón de cosas bellas, importadas de todas partes del mundo, la gente es muy amable y yo no me las podría perder. Nuestra ilusión es poder entrar en el mercado de Costa Rica y que la gente nos conozca, nos aprecie por las dos cosas, por la gran calidad que tenemos y por unos precios que son muy asequibles dentro de ese grupo de calidad alta en el que estamos. Es una fiesta gastronómica, es una fiesta gastronómica donde hay miles de cocineros que estamos unidos y que queremos que eso siga así todos los años en cualquier país de América que se realice. ¡Gracias! 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 Este año en Exfore queremos que todos los restaurantes y hoteles nos conozcan, se deleiten con todos nuestros productos y nos visiten. ¡Gracias! Queremos crear una alianza estratégica con todos estos negocios con el fin de beneficiarnos mutuamente. Es la primera vez que se presenta la posibilidad de participar en un concurso dedicado exclusivamente a la parte hotelera y bueno, nosotras fuimos seleccionadas dentro de este concurso y realmente sentimos que esto es muy, muy importante tanto para nuestra empresa como para los diseñadores de interiores porque está dirigido realmente al público, meta, al público que nos interesa a nosotros como empresa. Estamos muy contentos con esta nueva experiencia que tenemos en Exfore nos invitaron este año Carnes del Roble, estamos en Estadancá en Carnes del Roble y junto al Sabor del Che y fue una experiencia buena porque es una empresa nueva la que se abrió y decidimos estar este año acá en Exfore para hacer contacto para conocer un poco a la gente que se mueve en el ambiente que nosotros movemos con respecto a la empresa así que como empresa y como propietario del Sabor del Che, muy contento.